sorpresa en los mercados mayúscula porque las bolsas europeas en lugar de caer con muchísima fuerza tal y como se esperaba por lo menos durante buena parte de la sesión para luego probablemente recuperarse todo lo contrario ha ocurrido todo lo contrario han empezado la jornada con moderadas caídas en torno al 0 7% y rápidamente han pasado a cotizar en positivo en el caso de libex 35 ha llegado a romper el importante soporte que tiene en los 8540 puntos pero rápidamente se ha dado la vuelta y ha hecho una buena figura técnica que anticipa pues más subidas ahora mismo a media sesión el ibex 35 está subiendo en torno a medio punto porcentual y el que mejor lo hace es el dax alemán que sube más del 1% el índice italiano cae alrededor de un 0,9% y es que ese no en el referéndum de italia dicen los analistas ya estaba descontado aunque también apuntan que la situación es muy complicada ahora mismo en italia que también es complicada para el conjunto de europa y que habrá que ver cómo se resuelve la gobernabilidad de italia una vez que haya dimitido el primer ministro mateo renchi la situación como les decimos es ahora mismo incierta en europa pero las bolsas no quieren caer y tampoco quieren caer porque esperan que este jueves el presidente del banco central europeo mario draghi de su respaldo a los mercados y porque posiblemente anuncie casi con toda seguridad ese esa expansión del programa de compra de activos en seis meses más que manteniendo esa cantidad de compra mensual de 80 mil millones de euros por lo tanto con ese apoyo del banco central europeo en la sombra y con esa sensación de que el resultado del no ya se conocía las bolsas han optado hoy por subir a pesar de que el no ha ganado por una abrumadora mayoría y que además la participación en el referéndum italiano ha sido muy alta ha sido histórica y eso hace prever que la situación podría complicarse en italia de cara a unas elecciones anticipadas y de cara a que las fuerzas más radicales como un movimiento cinco estrellas puedan llegar al poder y se puede hablar incluso de una salida de italia del euro